Hola, soy Carla Milla, bienvenidos a un nuevo video. Hace unas semanas, gracias a Star Films, tuve la oportunidad de ver Hachiko 2 siempre a tu lado. Esta conmovedora película, dirigida por Angst Gu, cuenta la historia del perro más fiel del mundo, basada en una historia real que tocó los corazones de millones de personas. Resumen de la historia Hachiko nació en noviembre de 1923 en Odate, Japón, ciudad conocida como la cuna de la raza Akita Inú. En 1924, Kidesaburo Ueno, profesor de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Tokio, encontró a Hachiko y decidió adoptarlo. A partir de entonces, el perro se convirtió en su fiel compañero, acompañándolo a la estación de Shibuya todos los días. Esto cuando iba a trabajar y esperando su regreso cada tarde. Esta rutina continuó hasta el 21 de mayo de 1925, cuando Ueno falleció repentinamente debido a una hemorragia cerebral durante una clase. Esa tarde, Hachiko corrió a la estación a esperar a su amo, el cual nunca regresó. A pesar de la ausencia de Ueno, Hachiko continuó yendo a la estación todos los días durante los siguientes 10 años. Esto llamó la atención de muchas personas que continuaron cuidando y alimentando a Lea al perro hasta su muerte, el 8 de marzo de 1935. Adaptaciones cinematográficas. La historia de Hachiko ha traspasado fronteras gracias al cine. Esta conmovedora historia fue llevada a la pantalla grande por primera vez en 1987, con la película japonesa Hachiko Monogatari. En 2009 se realizó una adaptación estadounidense, protagonizada por Richard Gere, que por cierto se convirtió en un éxito de taquilla. En 2023 se estrenó la adaptación china, titulada para su distribución como Hachiko 2, siempre a tu lado, que tuvo un lanzamiento limitado y este año llegará a las salas de cine del Perú y otros países de Latinoamérica. Es importante aclarar que esta no es una secuela ni una continuación de la adaptación de 2009, sino una nueva versión de la historia original, inspirada en el guión de la película japonesa de 1987. Hachiko 2, siempre a tu lado, es una película conmovedora y tierna, que sin duda te hará derramar lágrimas. Algo que hace diferente a esta versión es que más allá de explorar los entrañables lazos entre una persona y su mascota, la película también aborda temas familiares como el respeto al espacio, las decisiones de cada miembro, la empatía, la convivencia entre padres e hijos, la búsqueda de oportunidades, pero sobre todo el amor incondicional a pesar de las diferencias. Aunque considero que es un poco larga, esta nueva entrega promete cautivar al público, manteniendo viva la esencia de la lealtad canina que ha conmovido al mundo. Un dato interesante es que para la película se entrenaron a 18 perritos, para representar las distintas etapas de vida de Hachiko, y tras finalizar el rodaje fueron dados en adopción. No te pierdas Hachiko 2, siempre a tu lado. Esta nueva adaptación que llegará a los cines el 30 de mayo. Si te gustó el video no olvides dejar tu corazoncito, o like y compartir. Por aquí dejo mis redes sociales, tanto en Facebook y X, comparto noticias sobre cine, plataformas de streaming, teatro y más. Gracias.